Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y eso es lo que pasa cuando Jin toma de más y se junta con los chicos de BTS Jin de BTS reveló sus habilidades de bebida en JTBC, Play's Take, Care of My Refrigerator Jungkook y Jimin y él a menudo comparten bebidas para celebrar después de una gira de conciertos Jin mencionó que a menudo se pone extremadamente pegajoso y cariñoso Cuando está bajo la influencia del alcohol Soy tierno incluso cuando estoy ebrio Tiendo a ser pegajoso con mis amigos e integrantes del grupo Pero me vuelvo aún más agresivo Mi ello se vuelve más poderoso, dijo Jin Jimin también agregó su opinión sobre los hábitos de bebida de Jin A eso se le llama Jin Sang, un cliente problemático que hace una escena Dijo Jimin, Jin tuvo una respuesta inteligente diciendo que esa es la razón por la cual los japoneses lo llaman Jin Sang Todos los ARMYs amarían tomar una bebida con Jin y ser testigos de su ello en persona Por cierto recuerden suscribirse si se quieren ganar un álbum de BTS Ya que cuando lleguemos a 300 mil subs regalaré un álbum de BTS Y si los integrantes de BTS fueran personajes de anime así es como se verían Si los integrantes del grupo masculino de K-Pop BTS fueran personajes de famosos dibujos de anime así es como se verían Hay muchos famosos del K-Pop que son muy parecidos a algunos personajes de anime Los dibujos de anime también tienen una excelente calidad y los protagonistas son tan lindos como los chicos de BTS Hay bastantes idols que se parecen a dibujos de anime En este caso son los chicos de BTS Si estos hermosos y talentosos chicos del grupo K-Pop fueran realmente personajes de anime Todos sabemos que ellos serían realmente guapos para ser personajes lindos de anime Y así es como ellos podrían ser Jin sería Makoto de Free Suga sería Inuyasha de Inuyasha J-Hope sería Luffy de One Piece Rap Monster sería Naruto Jimin sería Mashimatashi de Chihayafuru V sería Kaneki Ken de Tokyo Gold Y Jungkook sería Zahara Orihara de Duradara Y los 2017 MAMA Emprenderá acciones legales contra votaciones ilegales Los 2017 Mnet Asian Music Awards Declaró que anularán los votos de las votaciones ilegales que detecten El 2 de noviembre 2017 MAMA anunció a través de su sitio oficial Las votaciones ilegales Así como el incremento de número de votos Que se detectaron entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre En la votación en línea de los 2017 MAMA En el que 180 países están participando globalmente Anularán los votos ilegales Así como llevarán a cabo una inspección de sus servicios en línea Lo cual tendrá lugar el 3 de noviembre Desde las 4 a.m. a las 8 a.m. hora coreana Durante esas horas los servicios MWAP y las votaciones MAMA se detendrán El servicio de votación Guten, patrocinador oficial de los MAMA Será también pausado MAMA anunció que emprenderán fuertes medidas legales Si la votación ilegal continúa Incluyendo la anulación de los votos ilegítimos Bloquear direcciones hiperrelevantes Y borrar cuentas relevantes Las nominaciones para los premios 2017 MAMA Fueron anunciadas el 19 de octubre Y la votación comenzó ese mismo día Comenzando con el estreno de los 2017 MAMA en Vietnam El 25 de noviembre Los 2017 MAMA en Japón El 29 de noviembre Y en Hong Kong El 1 de diciembre Y YMC niega los rumores que dicen que el manager de Wanna One Maldijo y empujó a una madre con su bebé Tras los reportes que dicen que el manager de Wanna One Maldijo y es excesivamente guardián con los integrantes YMC respondió de forma oficial El incidente tuvo lugar a comienzos de octubre en el aeropuerto de Incheon Cuando los integrantes de Wanna One estaban dejando Corea Los fans publicaron videos y dijeron que el manager maldijo a los fans Y a los ciudadanos normales Así como empujó a una mujer que llevaba un carrito de bebé Una fuente de YMC dijo Después de revisarlo no hay pruebas de que el manager maldijera O empujara a una mujer con su bebé En ese momento había mucha gente y todos intentaban seguir su camino Si vas al aeropuerto la gente empuja muy fuerte Como si se abrieran paso Incluso los guardias tuvieron que ayudar No hubo acciones excesivas La fuente continuó Si ven el video no pueden encontrar la escena Donde el manager empuja a la madre que ven con su hijo No es cierto que maldijera Y BTS y Designer dan pistas de algo que podría llegar a suceder Después de encontrarse en los Billboard Music Awards Parece que BTS y Designer podrían formar equipo BTS se encontró con el artista americano Designer en los Billboard Music Awards en mayo Donde BTS ganó el premio Top Social Artist Award Y Designer se llevó a casa el premio Top Rap Song y Top Streaming Song Por su exitosa canción Panda El 2 de noviembre Designer tuiteó Designer for BTS Y la cuenta de BTS le dio retweet después Con más de 180 mil likes en el tweet Está claro que los fans están bastante emocionados por este asunto Y los integrantes de Astro eligen el momento en el que se sienten más sexys Astro realizó su showcase el 1 de noviembre Para celebrar el lanzamiento de su quinto mini álbum Dream Part 2 Para hacer referencia al nombre de su nueva canción Crazy Sexy Cool Se les preguntó a los integrantes cuando se sienten más sexys Rocky dijo Cuando estoy sudado y tengo que ducharme Mientras que Jin Jin sonrió y dijo Cuando me estoy afeitando Chaeyu Won eligió cuando hace estiramientos antes de irse a la cama y explicó Mientras más flexible soy Me siento más orgulloso Y siento que puedo mostrar un lado sexy y mejor de mí Minbin dijo Me ejercito mucho estos días Y me siento sexy cuando veo mi reflejo en el espejo al ejercitarme MJ eligió Cuando estoy viendo a los otros integrantes Mientras ellos hablan o bailan en el escenario Mientras que Shanna dijo Cuando estoy bailando Y Super Junior confirma su aparición en Weekly Idol sin Choi Siwon Super Junior aparecerá en Weekly Idol El 1 de noviembre una fuente de MC Everyone dijo Super Junior grabó Weekly Idol el día de hoy sin Choi Siwon Xing Dong, Dong E, Ituk, Inyun, Ichul y Jason participarán en la grabación El episodio está programado para emitirse en algún momento de este mes Label SJ anteriormente reveló en una declaración que Choi Siwon no participará en todas las promociones de este álbum Super Junior revelará su octavo álbum Play el 6 de noviembre Y su regreso está programado con 6 miembros Además de Weekly Idol, Super Junior también participará en Ask You Anything Y GFRIEND sorprende a sus fans realizando una versión en español de Me Gustas Tú Las chicas de GFRIEND se prepararon para lanzar su nueva versión de Me Gustas Tú eternamente en español Y esto podría volverse realidad En un video publicado por Sunny TV Las miembros de GFRIEND ponen a prueba su español practicando desde palabras comunes como perro, burrito, ceviche Hasta nombres de celebridades como Diego Maradona y Sofía Vergara El motivo de esta práctica era poder realizar la versión en español del popular tema Me Gustas Tú Veamos como les quedó Y esta es la noticia de BTS de la que todos los fans del mundo están hablando ahora Parece que BTS pronto será el primer grupo de K-Pop invitado a uno de los shows más famosos de Estados Unidos Llamado The Ellen The Henners Show Andy Lassner, el productor ejecutivo del famoso programa de entrevistas Básicamente confirmó la aparición futura de BTS en el programa con un tuit simple pero emocionante el 2 de noviembre En respuesta a un fan preguntando sobre la posibilidad de que BTS haga una aparición especial Andy Lassner respondió Va a suceder, ¿realmente veremos a BTS en The Ellen The Henners Show? The Ellen The Henners Show a menudo es llamado simplemente Ellen Y es un programa de entrevistas emitido por primera vez el 8 de septiembre del 2003 Y es presentado por la actriz y comediante Ellen The Henners El programa es distribuido por Warner Bros Y es uno de los programas de entrevistas más famosos de todo el mundo Y Jin y Jimin de BTS dan detalles sobre lo que nunca volverán a ser Jin y Jimin de BTS revelaron que tomaron dietas severas durante la era de Blood, Sweet & Tears Los dos chicos de BTS pasaron por el show Please take care of my refrigerator de JTBC Para compartir sus hábitos alimenticios extremadamente poco saludables en el pasado Jin compartió su dieta estricta Comiendo solo pechuga de pollo durante la promoción del álbum Wings del grupo Estoy continuamente a dieta Dos trozos de pechuga de pollo son un paquete Sobreviví comiendo dos paquetes al día durante un año, dijo Jin Para perder tanto peso como pudiera, se negó a tomar vitaminas mientras estaba en la dieta Lo que resultó en una desnutrición y un riesgo para su salud Jimin también admitió que tuvo una dieta esos días para ser más delgado y verse más guapo Mientras se miraba al espejo durante la práctica de Blood, Sweet & Tears Quería volverse más guapo Así que se puso en dieta donde sobrevivió con una comida durante 10 días Sin embargo dijo que aprendió a nunca volver a hacer dieta otra vez, dijo Jimin Jimin reveló durante las promociones de Blood, Sweet & Tears Que incluso se desmayó a menudo debido a sus duros métodos de dieta Pero gracias a los devotos ARMY, ninguno de los dos tiene motivos para sentirse inseguro Porque los fans siempre les hacen saber lo perfectos que son Por cierto, recuerden suscribirse si se quieren ganar un álbum de BTS Ya que cuando lleguemos a 300.000 subs, regalaré un álbum de BTS Y Bobby de Icon se cae del escenario Bobby de Icon casi resultó herido En el Makuhari Mese de Tokyo Bobby dio un paso en el escenario hacia lo que él pensó que era un terreno firme Pero el escenario fue bajado antes de que Bobby lograra subir al escenario Y de este modo cayó Aunque Bobby no resultó gravemente herido Los fans estaban furiosos con Waiji Entertainment Por su falta de seguridad en el escenario Ellos usaron el hashtag Waiji-Protek-Icon Los fans también están criticando a la agencia Por accidentes anteriores que también se relacionan con Icon A medida que los fans continúan protestando en varios canales de medios sociales Waiji Entertainment aún no responde Recordemos que anteriormente G-Dragon también se cayó de una forma similar Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Síganme en mi Facebook y en mi Twitter Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós!